El Círculo Odontológico de Mendoza, ¿no? Alejandro. Hola Joaquín, hola Laura. Sí, sí, Calver Maten, muy bien. Bien, buenísimo. Alejandro Calver Maten, presidente del Círculo Odontológico de Mendoza. Entonces, Alejandro, te llamamos porque, bueno, los odontólogos sabemos que en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, están muy expuestos en cuanto a las bacterias y demás, ¿no?, que hay en los consultorios por una cuestión lógica, ¿no?, porque el paciente va a hacerse arreglar una carie, una muela, hace un tratamiento de conducto, no sé, algo. Pero más allá de eso, que enseguida te lo voy a consultar, se ha sumado un inconveniente por los protocolos este año que tiene que ver con los cuidados que tienen que tener los profesionales justamente, y ahí es donde ha empezado una negociación con las obras sociales, ¿no?, de hasta dónde la obra social se hace cargo de determinadas cuestiones. Bueno, vamos a empezar por el principio de todo esto que me está planteando. Desde el 20 de marzo en adelante se impuso, a través del Ministerio de Salud de la Nación, una emergencia sanitaria, a la cual esta emergencia hizo que la atención odontológica estuviese disminuida solamente a urgencias y emergencias odontológicas. Luego, al ir pasando, pasaron 20 días o un mes, o un poquito más tal vez, la atención se liberó a la resolución, se flexibilizó hasta la resolución de las urgencias y emergencias odontológicas. O sea, que la resolución de la urgencia puede ser la extracción, el tratamiento de conducto de la endodoncia, o, bueno, si es un traumatismo, la solución del traumatismo. Si era una caries muy profunda, la solución de la obturación. Todo esto implementó el uso, un trabajo aparejado, el uso de toda una nueva protección, un cambio en el modelo de atención odontológica. De lo cual no lo veníamos implementando hasta ese momento. Todo esto generó un malestar y un ruido y un problema para la comunidad, para los odontólogos y para las obras sociales. A los cuales, a través de conversaciones y de reuniones que tuvimos con el Círculo Odontológico de San Rafael y con la Federación Odontológica de Mendoza, pudimos dirimir un poco y empezar a trabajar con las obras sociales pidiéndole la cobertura de todo este implemento que había que sumarle a la prestación odontológica. Y todo este implemento, lo que pretendíamos es que estuviesen incluidos dentro de la misma prestación odontológica porque pensamos y creemos y estamos convencidos que este tipo de atención vino para quedarse. Entonces, lo que pretendemos y lo que pretendíamos en aquel momento es que la obra social se hiciese cargo del gasto insumo y de la prestación odontológica mejorando sustancialmente el arancel. Lo cual, muchas de las obras sociales del Círculo Odontológico de San Rafael y del Círculo Odontológico de Mendoza que hay algunas que son las mismas se ha llegado a un arreglo y están cubriendo esta prestación que pretendemos. ¿El kit de seguridad estás hablando? Claro, no, en realidad nosotros ya no hablamos más de kit de seguridad sino hablamos de la prestación odontológica unida con la este famoso protección odontológica o protección del paciente y del profesional más que kit porque la palabra kit suena como que es solamente eso y es mucho más que eso. Todo esto bueno, hay muchas obras sociales como comentaba que ya están implementando el pago de lo que pretendemos y hay algunas que están en tratativas pero bueno creo que la idea tanto del Círculo Odontológico es siempre proteger al paciente y proteger al profesional de los círculos odontológicos quiero decir y por otro lado las obras sociales también pensamos que deben proteger a sus pacientes así que por eso mismo están adoptando el pago de esta situación. Pero el pago lo tiene que hacer más allá que la obra social lo cubra en un primer momento lo tiene que hacer el paciente en forma particular y después la obra social se lo reintegra o cómo están manejando eso? Disculpeme pero no entendí la pregunta no esto se cortó Digo ¿ahí me escucha bien? Ahí escucho, Fafan Digo el pago del servicio de un paciente va a hacerse atender ¿tiene que hacerlo el paciente en forma particular primero y después la obra social le reintegra un determinado monto o directamente la obra social cubre o hay de las dos historias dependiendo la obra social? Tal cual hay de las dos historias dependiendo la obra social que seguramente cuando llegue al consultorio y le diga mire yo tengo tal obra social o tal prepaga le van a decir bueno si la cobertura es tal se atiende de esta manera y el paciente tiene la libertad de decir bueno me atiendo o no es simplemente así hay algunas que sí están cubriendo y otras que no lo están cubriendo porque todavía no han llegado a un arreglo ni con la federación odontológica las que pertenecen a la federación y las que pertenecen a los círculos tampoco ¿y cuántas son las que sí están llevando adelante el arreglo que sí lograron hacer? en total deben ser unas 15 entre obras sociales y prepagas que ya están con este tema solucionado es poco ¿no? sí y hay varias más que están en vías de desarrollo de arreglo y hay otras que no han dado no han dado ninguna respuesta al respecto ya llevamos cinco meses de pandemia de negociaciones llevamos tres y bueno y acá estamos la verdad que pretendemos que sea un poco más rápido para dar resolución a los pacientes en realidad la idea no es que el paciente tenga que hacerse cargo de financiar la atención odontológica sino los que deben hacerse cargo de los pacientes que están con una obra social o una prepaga debe ser la obra social o prepaga la que debe responder sí ahora si pasa esto que voy a decir obviamente no es culpa de ustedes ni mucho menos depende de la obra social por eso Laura le consultaba cuántas obras sociales más o menos se han adherido porque no es nada nuevo lo que voy a decir pero sucede que hay obras sociales que no sé son de Buenos Aires por ejemplo y no tienen sede en San Rafael o en Alvear o en Malargue o en algunos departamentos todo se centraliza desde allá y obviamente con todo lo que está pasando en Buenos Aires que es uno de los peores lugares hay obras sociales que ni siquiera atienden por ende el paciente no puede tramitar nada por ende tiene que pagar en forma particular el tratamiento en un consultorio odontológico ¿no? sí como también en el consultorio odontológico también me imagino que ocurrirá lo mismo en el oftalmológico y demás porque la situación es más o menos parecida en todos los ámbitos donde se use una máxima protección ¿no? sí es todo un problema el tema pero bueno como hay muchas de las obras sociales de Buenos Aires que están haciendo teletrabajo y por ahí han buscado alguna alternativa para poder darle solución a los problemas de los pacientes pero más allá de eso sí hay que reconocer que hay muchos pacientes que están pagando en forma particular porque prefieren hacerlo de esta manera y solucionar su problema inmediato como también me imagino debe haber pacientes que dicen no yo no por cuidado ¿no? tengo no sé una carie no me la arreglo no voy dejo que esto pase seis meses siete meses ocho meses me la arreglo cuando la situación se acomode ya sea de la obra social o del tema sanitario que se está viviendo y por ende le consulto también Alejandro eso desde el punto de vista de la salud de los dientes sería ¿no? en este caso ¿hasta qué punto no es recomendable hacer eso lo que yo digo ¿no? uno tiene una carie que no sabe qué profundidad tiene la misma porque inclusive cuando a uno le duele un diente porque ya está bastante avanzado el cuadro ¿ustedes qué recomiendan ante esta situación? lamentablemente en este momento la atención odontológica está resumida solamente en la urgencia y emergencia odontológica nada más solo eso y su resolución si el paciente tiene dolor o sea ¿qué es lo que es la emergencia y la urgencia? y es el dolor dental la odontalgia el traumatismo dental la hemorragia esos son el tipo de soluciones que se le puede dar a un paciente hoy en Mendoza en la provincia de Mendoza con respecto a la atención ¿y se cumple eso? sí yo creo que se cumple creo que debemos atender con responsabilidad y y hacer caso a lo que dice el ministerio ¿no? bien ¿han tenido merma en el trabajo? es casi una obviedad la respuesta por ende le reconsulto ¿cuán grande ha sido esa merma desde marzo a la fecha ¿no? mire cuando iniciamos en marzo la atención odontológica era casi nula solo alguna urgencia más que todo la gente tenía miedo de salir por miedo a contagiarse el COVID y bueno si bien somos un vector de contagio importante se toman las medidas necesarias para el resguardo del paciente y del profesional de los cuales bueno no tenemos casos de contagios en Mendoza por atención odontológica la atención odontológica si disminuyó muchísimo como le decía recién desde marzo hasta ahora se ha empezado a atender un poco más la gente se ha animado a ir al consultorio a solucionar su problema pero como le decía recién el modelo de atención odontológica ha disminuido ha cambiado mejor dicho y ha disminuido la cantidad de pacientes que se pueden atender por día porque requiere una limpieza especial una desinfección especial en el consultorio y la sala de espera entre paciente y paciente claro si a eso iba la consulta porque obviamente tienen restringida la atención ¿tienen datos estadísticos más o menos de cuánto ha sido la merma? le podría decir que un 50% bien si es bastante ¿no? es mucho pero bueno está bueno lo que decía de que son conscientes de que los odontólogos son uno de los que más expuestos están y que pueden llegar a transmitir el virus pero que se toman los recaudos correspondientes para que no suceda eso ante los que se van a atender sí tomamos gracias a Dios a través de protocolos odontológicos que hemos ido en diferentes reuniones hemos ido conformando y a través del ministerio a través de los círculos a través de las universidades se ha ido puliendo y se han tomado las medidas necesarias para que no haya contagio ni de los profesionales ni de los pacientes ni de los pacientes a los profesionales ni de los profesionales a los pacientes bien bueno Alejandro gracias por la comunicación un abrazo le mandamos igualmente para usted hasta luego buenas tardes chau Alejandro Calver Maten presidente del círculo odontológico de Mendoza hablaba